Hay quienes queman y venden sus sueños y fantasías Por dinero y por la gloria Ultra, canso, estima y sed Caminando de rodillas, reverenciando el poder A ver las palmitas de Villa Fergüeña Una úlceres en el alma de tanta naturaleza La ambición en los fortales y no el pecado, señor El tanto a nadie la tibia ni le roda el corazón A ver esas palmitas ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? ¡Ale, vamos las clavias! Cuando la misión desmadra cuerpo y mente se resienten Para que acopiar en vida cosas para el más allá No la necesita el hombre en el valle de la paz En la salamanca el diablo Cuenta que prenda fortuna Pero a cambio de tu alma Hay que usurero en su país Salamanca no te prenda lo que la cura no da Si señor, se utiliza no más Pero, pero, pero llegó el bailarín de los montes Por favor Una lucha desde siempre tuvo en su vida el humano En busca del equilibrio Justo entre el bien y el mal Y en esa eterna pelea quiere el hombre madurar A ver las palmitas que sacan el frío Eso, gracias a todos Picopla no justifica Ay Dios a tus criaturas Que piensan que gloria y oro Lo volverán inmortal Eterno sueño del hombre Solo una quimera más Y se va acabando esta chacarera Quemando sueños Tu tía linda es la que se viene Con hechos y con palabras Todos la vida ensuciamos Del mal aunque lo evitamos No olvides, sos tú no más No digas que vos no estabas Cuando te toques limpiar En la salamanca el diablo Cuenta que presta fortuna Pero a cambio de tu alma Hay que usurero en su país Salamanca no te prenda lo que la cura no da Si señor, quemando sueños